La Secretaría de Hacienda de Córdoba, a través de la Oficina de Gestión de Ingresos, entregó un resultado sobresaliente en el recaudo del impuesto vehicular al cierre de febrero de 2024. El año pasado, en enero y febrero, tuvimos un recaudo por concepto de impuesto vehicular de 5.000 millones de pesos. Este año hemos doblado ese recaudo. Ya tenemos más de 10.000 millones de pesos recaudados por este concepto. Entonces, en realidad, muy agradecidos con todos los contribuyentes. María Paula Tejeda, Secretaría de Hacienda del Departamento, dijo que eso se traduce en una positiva respuesta de los contribuyentes a los incentivos ofrecidos, incluyendo descuentos de sanciones de años anteriores y por pronto pago. Todavía estamos a tiempo de que paguen sus impuestos con descuento. Hasta el 30 de marzo tenemos descuento para sanciones del 50% de vigencias anteriores. Si usted tiene vigencias anteriores que no ha pagado años de impuesto vehicular, puede ahorrarse hasta el 50% en sanciones. Y continuamos con el 15% de descuento de pronto pago hasta el 30 de marzo. Del 1 de abril hasta el 30 de mayo tenemos el 10% y del 1 al 30 de junio el 5%. Destacó que estos recaudos se reinvierten en obras de bienestar para las comunidades del departamento. Destacó que los cambios de la ciudad 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 de